Música Tamanguere a rongo beyao Tamanguero kukwakura menonganda Tamanguero mutano mai Oh, 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 oh Hey, uvarimwe, chanje ya topa Munganda ita upura, ave kondo miraba Munganda ita upura lubait steht Tamanguere a kocho kakoyayo Música Ponepi bor investedle Mituya chiquidole Mando bataba manduka On hai jingdo ufo Ponepi bor investedle Mituya chiquidole Maceuticals Den ontpped ufo Marnu 표 Ay, bonita es mi loco Atirame na roche varasau Omu ocau, es anjeu a humu Omu ocau, es anjeu a humu Ele, ele, mama Olé, mi mojo, olé Indoya, chiqui olé Oba, nula, tawa, manuka Onain, jindou, ufo Olé, mi mojo, olé Indoya, chiqui olé Omu ocau, es anjeu a humu Olé, mi mojo, olé Indoya, chiqui olé Omu ocau, es anjeu a humu Olé, mi mojo, olé Indoya, chiqui olé Olé, mi mojo, olé Onain, jindou, ufo Onain, jindou, ufo Onain, jindou, ufo Oh, 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 oh